Hablemos de Pest Red Eye Y bueno pues, como cada seguidor, fanático o oyente de la banda Tike From Lintos de Seguridades Todos sabemos que Tike, Torgidajima o El Tekas, sacó su cuarto sencillo como solista independiente Llamado Pest Red Eye, el cual salió al mercado el 6 de marzo del año 2019 Y se ubicó en el puesto 25 en la lista de sencillos de Oricon Y pues para los que no saben lo que significa o que es lo que hace Oricon Oricon es una organización japonesa que mide las listas de ventas musicales Pues básicamente lo que hace esta empresa es medir todas las ventas de las músicas de ese país De más que nada países asiáticos Y pues los relaciona así uno tras uno y los pone en sus posiciones correspondientes Tal cual sea dependiendo las ventas y el choque que ha tenido en el mercado de la música industrial Es básicamente lo que hace este Billboard en Estados Unidos, ¿entienden? Porque ahí es donde se basa todo eso Ahí es donde se puede almacenar y ver cuánto ha sido su ranking Y pues se ubican las posiciones así y tal Y pues Pest Red está en esas posiciones, en el puesto 25 como les acabo de mencionar Y cabe mencionar que esta canción fue seleccionada como tema principal para la película japonesa Spider-Man Into The Spider-Bars Misma canción es utilizada como soundtrack principal de la película en versión japonesa Y pues Tiki fue seleccionado para ser el tema principal de esa película Dicha película ya tiene ya mucho tiempo Fue sacada el 14 de diciembre de 2018 en la versión estadounidense La versión original en inglés Y pues la versión esta en japonesa Ya tiene sus trailers Tiki tiene también sus anuncios de promoción Tiki fue seleccionado para ser el tema principal, ya lo saben Y el boom de ese entonces La protagonizó él Él sacó el tema en ese entonces Para que de esa manera pueda colaborar con la banda sonora Y darle un poco más de énfasis, un poco más de dinámica A lo que viene a ser el tema y la película Que es Spider-Man Into The Spider-Bars Y que por cierto es una buena película la verdad La he visto unas cuantas veces He visto el otro último que ha sacado Y hay un montón de memes Es muy buena la película Les invito a verla y opinar Déjenme acá en los comentarios que les parece la película Y la versión japonesa también les voy a dejar un enlace donde verla Si le quieren escuchar el tema principal de P.S. Red Eye Bueno, volviendo al tema principal del video P.S. Red Eye también tiene su versión remasterizada El P.S. Red Eye Sino Mix Que este se ubica junto con los 13 temas Del álbum Sino de Tiki Que sacó en solitario en el año 2020 Este álbum contiene como puedo repetir 13 canciones Y lo sacó el 15 de abril 2020 Es este género J-Pog y Rock alternativo Y se bajó y Tiki este utilizó la discográfica Sonic Music Para poder sacarlo al aire Sonic Music Live Por cierto Estas músicas fueron lanzadas En todo un complemento Y pues P.S. Red Eye tiene su versión También en instrumental Donde Tiki no canta O sea, solamente está en la pista principal De los instrumentos, la canción Que por cierto, también se escucha bastante buena La mayoría de youtubers así De covers que guitarras Utilizan este método Para también hacer sus cover glitters O covers Interpretando la música En sus versiones de ellas Con sus guitarras Intento también yo hacerlas Pero es un poco complejo Porque tienen pedales Y que tienen sus pedales muy raros Ya saben Los pedales de distorsión, tornado y eso Y ahora continuando con la teoría del video ¿Cuál es mi opinión sobre P.S. Red Eye? Pues P.S. Red Eye es una música bastante rockera Básicamente una de las más rockeras que he escuchado Del álbum Y de los álbums que sacó Tiki en solitario P.S. Red Eye fue para mí una canción Y es hasta ahora para mí una canción bastante buena Es una canción que Si la escuchas mientras Lees la traducción en español Te vas a lanzar en un mundo de fantasía Te vas a creer protagonista de la canción De la película o de lo que sea Y al parecer Tiki se puso en un plan así personal Y se basó bastante O sea, hay una parte donde dice Soy una araña que se apoderó de la maravilla Y dice O estatua de la libertad De la no libertad Muchos temas fuertes Muchas palabras icónicas Tiki también Tiene ese don de sacar buenas letras De basarse bastante en los personajes De siempre darle protagonismo A lo que se viene el tema A lo que viene el tema de la canción Y pues tanto fue así su popularidad Y su éxito en esa música Que varios youtubers han inventado Youtubers diría así Covers Guitar Como vuelvo a repetir Han intentado imitar sus canciones Y le salieron bien O sea, Tiki lanza una canción Así de fácil Y al toque la gente empieza a sacar Y me parece bastante bien Porque tiene una gran comunidad Y fanatismo en todo Acá en Latinoamérica En Japón En todo tipo de lugar En Europa O sea, si ustedes se ponen a pensar ahí O a ver Salen un montón de videos De personas que lo están ahí Imitando Lo están Lo están haciendo igual En su versión en vivo En su versión de álbum Algunos lo hacen bien Algunos están regular Algunos lo hacen un poquito mal Pero no se desacredita nada Porque el intento vale Yo también he intentado hacerlo Varias veces Siento que me sale bien Pero no lo subo hasta ahora Por el tema de copyright Ya saben Pero algunos ya están Ya afiliados con eso Y a lo largo de todo esto Tiki siempre ha hecho Los tours que corresponden A sus canciones Y a sus contratos Por ejemplo El Jazz World Tour 2021 El último tema Yo no sabía Cómo encontrar Lingo Trimbaki Y pues Cuando Tiki empezó A tocar los primeros arpegios O notas del Perse Rai Tu 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 Pues yo me emocioné bastante Porque pensé No puede ser Estoy viendo en vivo Perse Rai Una de las mejores canciones Que ha sacado Y la verdad Que fue muy satisfactorio Escucharlo en vivo De inicio a fin Y obviamente No dudé Ningún minuto En descargarlo Y tenerlo ahí Para mí Poniéndolo siempre En todos los días A todo volumen Obviamente Y bueno gente Esta fue una opinión Sobre lo que me gusta De Tiki Sobre su música Perse Rai Y toda su información Respecto a eso Gracias por estar viendo El video hasta acá Sígueme Suscríbete Dale like Comparte Y gracias por el apoyo Que me están dando Voy a hacer otro video Igualito Cuídense mucho Hasta pronto Chao Chau